Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero oye Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy en él Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue mi error y ahora lo sé Porque al final del cuento sé muy dentro Que yo sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Conmigo siempre vas a estar mejor No intentes con un dedo venir a tapar el sol Que la paz y que el amor porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor nos encontró Por miedo a quererte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer Maldita inseguridad por mí No va a quererte y no ser suficiente La velocidad tengo que dejarte atrás ¿Cómo te enloqueces por una persona? Si ya van tres meses y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte el corazón traiciona Pero no hay miedo que sea para siempre Ya se fue un verano ya entra el siguiente Y aunque la tormenta vuelva vas a ser más fuerte Porque al final del cuento sé muy dentro Espero que yo sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Te fuiste y no me pude despedir